¡Hola! Recientemente he visto el video de Beowulf en donde habla sobre los mods en iOS. Me gustaría aclarar todo el tema, como lo hizo Boo con su mod Gacha Snow, pero creo que lo hará Sayy en su canal. O tal vez ya lo hizo. Si lo hizo, acá está el video. Hoy voy a hablar un poco de algo que mencionó Beowulf al final del video. Chibimation. Chibimation es la nueva aplicación del equipo de Beowulf, y no es exactamente nueva. Es Gacha de Signal, pero ha cambiado su nombre. Esto seguro lo han hecho con la finalidad de no tener la palabra Gacha en sus proyectos, y así no tener problemas legales con su aplicación. Como saben, la aplicación sigue en desarrollo, pero ahora sabemos que hay 2000 activos disponibles para ver en el server de Discord. Además nos dice que la aplicación será lanzada en su versión beta a finales de diciembre. Son grandes noticias, a pesar de que fueron pocas. Tal vez Beowulf sacará un video hablando de todo eso con más calma. Yo en unos días buscaré imágenes de las cosas que más me gusten del server, y se los mostraré. Por ahora, únanse a ese Discord, recuerden suscribirse, y eso, chao.